¡Lelo, lala, lelo, lelo! La gente traemos las ambas pero a la ni yo Igual que los reyes malos Fue con carrosa por los rincones Y le tiramos a la gorda que hace por diez balones Aquí llegaron ya del río de un perreo Como a salvo un perreo cantando carnaval Aquí llegaron ya del río de un perreo Como a salvo un perreo cantando carnaval Llego hacia aquí, no me pongo a tono Tengo los pezones como Dios de mono Muevo las caderas que son un espanto Soy meja traigo y Fabián y la rellina dos andón Aquí llegaron ya del río de un perreo Como a salvo un perreo cantando carnaval Y de plumas aquí atrás llevo más de ochenta y ocho Y de brillo tengo lleno el brazo Purpurina llevo pocas Porque la prohibido ropa Prohíben la purpurina Me maquillaré con coca Aquí llegaron ya del río de un perreo Como a salvo un perreo cantando carnaval Venimos junto a Brasil Hasta el carnaval tú aquí Para poder disfrutar Y bajo en la monta Pepepe Pepepepepepepepepebepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep... A ver ahora como la vamos a bajar 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 Quinto le ha quedado a mi corta al chale ¡Vamos! ¿Qué calor? ¿El mando del aire que está en el 20 de caña? ¡Vámonos! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vámonos! 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 Que suene la guitarra, el bombo y la caja. No hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando. Que suene la guitarra, que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando. Carnaval, que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando. Cantando carnaval, cantando carnaval, aquí llega la guitarra, cantando carnaval. ¡Excelente! ¡Cantito! 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 ¡Vámonos! ¡Aquí llegaron ya perdidos mullareños, con falta de un perreño, cantando carnaval! ¡Aquí llegaron ya perdidos mullareños, con falta de un perreño, cantando carnaval!